Dice, los nietos reciben recién nacionalizados, los republicanos exiliados, los votantes sorpresas de 28M y las generales. Dice, el pasado octubre se aprobó en el Congreso de Diputados la Ley de Memoria Democrática. Un día después entraba en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se habría así una nueva posibilidad de que ciudadanos con raíces españolas, cuyas familias abandonaron el país durante la Guerra Civil y los años posteriores a la contienda bélica, pudieran acceder a la nacionalidad española. La ley abre tres posibilidades. La primera, a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originalmente españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Y si la segunda, a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978. En realidad es que mientras Sánchez, amigos, prepara su presunto pucherazo, pues se siguen nacionalizando. Atención que los consulados y embajadas están incluso hasta colapsados. Y los sindicatos dicen que esto puede ser que no lleguen todos, pero ya se encargará Sánchez de hacer todas las naciones posibles para que llegue su momento. Y ya vamos sumando. A ver, ¿qué controla Sánchez? El INE. ¿Qué controla? El señor Tezanos y sus encuestas. El CIS lo controla. ¿Controla Correos? Lo controla. Lo controla Sánchez. ¿Controla Indra? También controla Indra. Entonces, si controla el CIS, si controla Correos, si controla Indra y controla los medios de comunicación y aparte tenemos 400.000, atención señores de la derecha, a ver si se enteran algunos, 400.000 votantes más que repartidos estratégicamente pueden ser determinantes, ¿qué es lo que tenemos, señor Fijó y señor Abascal? Pues una cosa que empieza por P y termina por O. Y no hay que ser muy inteligente, aunque a veces no tengan materia gris, pero lógicamente reaccionen, oiga, reaccionen y denúncienlo. Porque una vez que pase, no se puede hacer nada como pasó en el 11M.